¿Está bien, Luz? ¿Cuándo estás lista? ¿Ah? ¿He vuelto? ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡No puedo creerlo! Pensé que nunca volvería a la Tierra. ¿Está bien? ¡Cálmate, Luz! ¡Cálmate! ¡Ahora! ¿Vamos? ¿Yo? ¿Visitando el mundo humano? ¿Ahora? Te dije que te lo engañaría, ¿no? Por supuesto, primero vamos a ver a mi madre. Luego iremos al parque y... ¿Ah? ¿Amity? ¿Me disculpas, señorita Blay? No, no, no puedo ser. Es peor pelos, no ve con buenos ojos que los ciudadanos construyen sus propios fortales. Ah, le gustaría hablar con usted.